Xtrebex dice que te doy la solución malcriado de cara paso número uno Ponte una bolsa en la cara paso número dos Habla lento el paso número Xtrebex dice que te doy la solución malcriado de cara paso número uno Ponte una bolsa en la cara Buen clip para los Lumini en el caso se me de la paga nada de otros Lumini está sumario estoy renegando